Son un proyecto creado por el General de Ejército Raúl Castro que ya tiene más de 30 años. Hasta los sitios más recónditos del Guamuaya llegan para llevar arte en todas sus manifestaciones. El Conjunto Artístico Integral de Montaña Escambray, con mira en el Encuentro Nacional por Efectuarse Este Año, perfeccionan el trabajo. Los primeros 15 días del mes se prepara el espectáculo que vamos a llevar en ese mes a los diferentes asentamientos de unidades y vamos a ir perfeccionando y trabajando en vista al Encuentro Conjunto, que es lo que estamos haciendo este año, preparando todos los temas musicales, todos los temas danzarios y todos los temas de la parte de artes visuales, encaminarlo hacia el Encuentro Conjunto, pero presentándolo en todas las unidades y asentamientos. Se integran todas las manifestaciones del arte, hasta lo audiovisual también, pero principalmente el teatro, la literatura, la música, la danza, las artes visuales. Y con eso conformamos nuestros espectáculos y nuestras acciones en las diferentes comunidades. Con presentaciones en toda la serranía del centro del país y unidades militares se subordinan a la División del Ejército Juvenil del Trabajo. Algunos de ellos ven en el conjunto el escenario para su realización. En mí refleja el conjunto de una manera especial, porque llegó desde muy joven, vi muchos espectáculos del conjunto y me interesó una vez entrar a él. La familia es lo más importante que hay, ¿no? Y yo considero a los compañeros míos de trabajo parte de ella. De igual manera trabajan en el autoabastecimiento en áreas aledañas a la instalación. El año que concluyó, nosotros tuvimos el privilegio de cosechar cuatro toneladas entre vianda y hortaliza. Todo eso fue trabajo de nuestro artista, que participamos aquí en estas labores. Todas las cogemos un día a la semana y nos proyectamos hacia labores agrícolas, tanto para la siembra de hortaliza, vianda, principalmente de ciclo corto, para poder ofertarle eso a la mesa de nuestros trabajadores. Con sede en Centro Cubano, el colectivo proviene del Movimiento de Aficionados de Casas de Cultura y Egresados de Escuelas de Arte. Todo un movimiento que recibe asesoría de la Dirección Municipal de Cultura en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.